No, 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 no Normal, le, 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 le odio los azules y también los picores Por el tiempo nos caja, por vida que no pesa Dinero pa' la casa, pa' quitar de pobreza Por el tiempo todo pasa y la edad nunca le pesa Ya no sonramos en pesar si no peso con falso Pasito a paso y luego el tiempo todo pasa De grande quiere hijos y luego se casa El dinero siempre le pasa en su cabeza Y lo buscaba en la calle con destreza Su gente no son de la Yakuza Pero hoy te hace la de la corgoza Y si te ven presumiendo la calle de una rusa Te la quitan y ni siquiera tú la usas Si entra tú pasas y no hay excusa Un mundo como NASA que no hay riqueza Y niño con 17 se mete más adentro Para darle a su mamá comida inmensa Y tú haz de chulo De que tú eres un narco hablando por el WhatsApp Y lo único que eres, WhatsApp, WhatsApp Y lo único que eres En el tiempo todo cambia y lo ves de paso Al niño que era tonto ahora te da un tortazo Recuerdo que a ese niño lo abusó Al tiempo no sé qué pasó que el abusón se embuzó De la calle por eso soy glorioso Aquí juegan los tazos y luego te dan porrazo O correr de azul y me lleva arañazo Si te coges los brazos acaban calabozo Conozco a personas que por un mes de prisión Se creían peligrosos Y otros se comieron años y están moviendo el dinero Y no se creen mafiosos Habláis de qué soy si me doy pereza La cara de malo o de businessa Aquí no va al gimnasio para dársela Un pequeñito en la calle te da tu pela El Benny y el Coleta parecían Tarzan Trepaban con un don que te daban con el MDLR para mí es un clan Y también la familia Oye La calle cosas buenas no se inculca Y no ves vida cara, la ropa no deshara Me dicen mora, parra, porque dejo cosas claras Aquí no se declara ni se dice nombre ajeno De la calle íbamos sin freno Y dale, dale, hospitales, ciudades inmortales De inmortales Y dale, dale, Florida si entra aquí no sale Y aquí no sale A veces bu Dice A veces dice Mira Y digo a veces Oye Y digo a veces A veces estoy en busca y a veces estoy en blanco A veces dinero te busco y a veces te caen Todos a veces son azules y a veces son picolos A veces, a veces jafia llama porque está la sola A veces voy solo y a veces digo hola A veces voy a ver al pey y a veces estoy en el barrio porque me mola Y porque no vivimos en la película la consola A veces capo calo y a veces el Gonzalo A veces no hay capo y no puedes ni contarlo Hay que saber moverlo Para tú luego hablarlo A veces subestiman y a veces me lo maman A veces ni me miran y otras me saludan Normal Ellos solo juran Normal De eso no hay duda Y a veces yo me rayo Y a veces tranquilizo A veces pongo pella pa' no ponerme esquizo Normal Porque estoy loco Es normal No están a mi rollo Y a veces eran pisos A veces eran casas Ahora es un micro y dos comidas en la casa Normal En vez de él le repesa Oye Normal Lelelelele Normal Lololololo Normal Lelelelele Y tres motores más adentro y fíjate al loro, 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 loro Los piccolos llegan a tiempos mejores Normal, normal En vez de leve sonando todos los lugares Oye, dice normal, normal Es normal que ninguno no son todos los paredes Dice, dice normal, normal Normal, lelelele Normal, lolololo Normal, lelelelele Odio a los azules y también los piccolos, loro Normal, lelelele Normal, lolololo Normal, lelelele Odio a los azules y también los piccolos, loro Normal, lelelele Normal, lolololo Normal, lelelele Odio a los azules y también los piccolos, loro Normal, lelelele Normal, lolololo Odio a lo azul y también lo pico, lolo Gracias por ver el video